Había una vez en un pequeño y mágico país llamado Irlanda, un bosque encantado lleno de seres místicos y criaturas mágicas. En medio de este hermoso bosque vivía una joven princesa llamada Mari. Mari era conocida por su belleza y también por su gran corazón. Desde muy pequeña, su madre, la reina, le había enseñado a respetar y amar a todos los seres vivos que habitaban aquel mágico lugar. Los animales del bosque, como los ciervos y los conejos, se sentían tranquilos en presencia de Mari. Los árboles y las flores parecían inclinarse a su paso como si supieran que ella era especial. Un día, Mari decidió aventurarse más allá de los límites del bosque encantado. Buscaba conocimiento y deseaba explorar el mundo que se extendía más allá de los árboles y las montañas que rodeaban su hogar. Con gran tristeza, se despidió de su madre y prometió regresar pronto. Caminó durante días descubriendo lugares maravillosos y conociendo a personas de diferentes culturas y tradiciones. Sin embargo, nada llenaba su corazón, tanto como el bosque encantado de Irlanda. Extrañaba los susurros de los elfos y el erome de las flores silvestres. Una noche, mientras descansaba junto a un río, Mari escuchó un llanto. Siguiendo el sonido, encontró a un pequeño duende atrapado entre las ramas de un viejo roble. Con delicadeza, lo liberó y el duende, agradecido, le concedió un deseo. Mari pensó en su madre, en su hogar y en el hermoso bosque que tanto amaba. Deseaba encontrar el camino de regreso, pero también anhelaba proteger y preservar la magia de su hogar. El duende sonrió y le dijo, princesa Mari, tienes un corazón puro y una conexión especial con la naturaleza. Con este deseo, te otorgo el poder de comunicarte con los animales y las plantas. Así, podrás proteger y guiar a quienes amen el bosque encantado de Irlanda. Con lágrimas de alegría en los ojos, Mari agradeció al duende y decidió regresar a su hogar en el bosque encantado. Ahora, con su nuevo don, Mari se convirtió en la defensora de la naturaleza y la conexión entre los seres humanos y las criaturas mágicas. Con el paso de los años, la princesa Mari se convirtió en la reina y su reinado fue conocido como el periodo de mayor armonía y respeto hacia la naturaleza. Los aldeanos aprendieron a valorar y proteger el bosque encantado y juntos lograron conservarlo para las generaciones venideras. La princesa Mari vivió una vida larga y feliz junto a los seres que tanto amaba. Cada tarde, paseaba por el bosque y escuchaba las historias de los animales y las plantas y juntos encontraban soluciones a los problemas y conflictos que surgían en aquel mágico lugar. Y así, la historia de la princesa Mari se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Su amor por la naturaleza y su espíritu generoso inspiraron a las personas a cuidar de su entorno y a reconocer la importancia de vivir en armonía con el mundo natural. El bosque encantado de Irlanda siguió siendo un lugar lleno de magia y encanto gracias a la princesa Mari y a todos aquellos que amaban y protegían la tierra que los vio nacer. Gracias por ver el video.